El Estado colombiano reconoció su responsabilidad por los trágicos hechos registrados en la localidad occidental de Trujillo entre 1988 y 1991, en el marco del conflicto armado. El ministro de Justicia pidió perdón a los habitantes del poblado, epicentro de la violencia paramilitar, y donde también actuaron guerrillas de izquierda y fuerzas públicas. Los lugareños sufrieron amenazas, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Aunque señalan como culpables a los paramilitares, también adjudican parte de la responsabilidad a las fuerzas del orden. Las familias reclamaban una respuesta del Estado desde hace más de 20 años. El ministro se comprometió a cumplir con todas las medidas de reparación para la comunidad solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Junto a Trujillo, los municipios vecinos de Bolívar y Río Frío también vivieron un escenario de violencia múltiple que dejó 342 víctimas de homicidio, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Mi nombre es Alejo García, cancionista colombiano, nací en la ciudad de Medellín, aunque siempre he tenido un corazón que trasciende las fronteras del lugar donde nací. Siempre me sentí en un territorio más amplio y particularmente de América. Hablo siempre de América porque me gusta el concepto completo del continente por todo lo que pasa, por todo lo que ha pasado y por todo lo que siento que va a pasar a futuro con este gran continente, con todas sus bondades y contradicciones. Me ha gustado recorrer los caminos, dejar que los caminos me habiten, que las músicas de otros territorios me habiten, que los asuntos pendientes de otros territorios y por supuesto del mío me habiten también. Así que bueno, voy a hacer una canción que siento que está como en el centro de la historia en este momento con respecto a lo que está pasando en mi patria chica, Colombia, y es una canción que surge de haber visto, bueno, de uno vivir muchos años, de uno blindarse también como persona y como músico sobre lo que pasa en el país, pero por fortuna el arte permite no perder esa conexión con lo que está pasando y decir cosas. Tuve la oportunidad de ver una obra de teatro que se llama El deber de Fenster, del Teatro Nacional, que habla de las masacres de Trujillo. Tengo en casa un libro de un reportero gráfico que se llama Jesús Abad Colorado, que se llama El mirar de la vida profunda y un poco ese libro, las obras de teatro, lo que uno ve, lo que uno siente y lo que le toca a uno sufrir, pues salió esta canción y la quise escribir como si lo hubiera escrito un campesino colombiano que está en medio del conflicto. Me pareció que era mucho más interesante contar un poco lo que la sufrió. Esto se llama Cerrajó la leña y es una historia comprimida de Colombia. Cerrajó la leña. Si a la patria le cantara, si a la patria le cantara y le dijera la verdad, se rajó, rajó la leña y le dijera la verdad. Todo lo que vive olvida, todo lo que vive olvida y jijuelita hay que pesar, se rajó, rajó la leña y jijuelita hay que pesar. Primero la independencia, primero la independencia y su promesa de nación, se rajó, rajó la leña y su promesa de nación. Con criollos tan coloniales, con criollos tan coloniales y a la vaina se jodió, se rajó, rajó la leña y a la vaina se jodió. Unos de buen apellido, unos de buen apellido trajeron modernidad, se rajó, rajó la leña, trajeron modernidad. Harto el odio que sembraron, harto el odio que sembraron, viva el Frente Nacional, se rajó, rajó la leña, viva el Frente Nacional. Unos se fueron pa'l monte, unos se fueron pa'l monte, buscaban revolución, se rajó, rajó la leña, buscaban revolución. Tantos años han pasado, tantos años han pasado, jijuelita matazón, se rajó, rajó la leña, jijuelita matazón. Después otro de jensores, después otro de jensores, en el nombre de la ley, se rajó, rajó la leña, en el nombre de la ley. Igual que los anteriores, igual que los anteriores, nos venían a joder, se rajó, rajó la leña y nos venían a joder. Ay, Colombia la bendita, ay, Colombia la bendita, con su culpa y su perdón, se rajó, rajó la leña, con su culpa y su perdón. Tanta muerte le ha bailao, tanta muerte le ha bailao, que ha blindao el corazón, se rajó, rajó la leña, que ha blindao el corazón. Tanto dejamos los ranchos, tanto dejamos los ranchos, por estar en la mitad, se rajó, rajó la leña, por estar en la mitad. Ni con las reparaciones, ni con las reparaciones, jijuelita impunidad, se rajó, rajó la leña y jijuelita impunidad. Mi persona y mis paisanos, mi persona y mis paisanos, ejemplo es cibilidad, se rajó, rajó la leña, ejemplo es cibilidad. La hijueputa indiferencia, la hijueputa indiferencia, que es deporte nacional, se rajó, rajó la leña, que es deporte nacional. Gracias. Gracias.